Cristian Zúñiga y Pino, de nacionalidad colombiana, mande contratación de Alianza Lima, bienvenido al Perú. Cristian, iniciamos a continuación la conferencia de prensa por el señor Cristian Zúñiga Pino, de nacionalidad colombiana. La primera interrogante, la cita Camila Zapata Castillo, de Vol Perú. Gracias, Cristian. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Señor Presidente, cuéntanos un poco cómo están siendo estos días. ¿Qué ves del plantel? ¿Qué te llama la atención? ¿Cómo es un poco la relación con el profesor Bengochea? Y además, ¿cuál es su objetivo personal para esta temporada que se ha hecho? Bueno, buenas tardes. Bueno, me encuentro con una plantilla, un plantel familiar. Pienso que me han acogido de una forma extraordinaria. Para mí, como lo dije antes, es una emoción. Llegar a un club más importante y grande como Alianza. Y bueno, en lo personal, estoy tranquilo. Es un reto para mí en mi carrera, como persona también, como futbolista. Esperar las expectativas. Y bueno, lo primero es dar lo mejor de mí. Y bueno, los retos que me pongo es tratar de salir campeón también con el club. Que todo futbolista quiere donde llega. Así que esperemos cómo va avanzando la temporada. Canal 4, representado por el periodista Héctor Briceño Carrasco. ¿Cómo sientes entre tu carrera futbolística lo que se te pasó por un club? Bueno, presión, presión la tiene todo el mundo. Pienso que uno como profesional, como profesional, como profesional, como profesional, es una presión que puede generar la luchada, que de hecho puede poder jugar un poco. Ya tiene dos títulos que han sido activos que obviamente este año para el hincha. Bueno, presión, presión la tiene todo el mundo. Pienso que uno como profesional piensa dar lo mejor de sí, aportar. Claro, sabemos que el club ha pasado por esa fase que se ha quedado en la disputa del campeonato. Pero bueno, se ha formado un plantel completo, fuerte. Realmente pienso que vine yo a aportar también. Así que esperemos que esta temporada hagamos lo mejor de sí. Cada uno va a entregar lo mejor. Y bueno, como lo dije, esperamos los resultados. Los resultados hablan por sí solos. Así que esperemos con paciencia y tranquilidad que vamos a hacerlo lo mejor posible. ¿Qué tal la acompañación con los compañeros? ¿Quién es más afín a ti de los jugadores que has encontrado, los nuevos compañeros? ¿Qué tal la reflexión? No, como lo dije, bien, bien. La verdad, me han acogido bien. He compartido mucho con Rosel. La verdad, pues, me siento bien al lado de él. La tranquilidad. Lo siento con todos. Sí, llegué un poquito tímido. En cualquier parte uno como nuevo llega así, calladito. Pero bueno, mi personalidad es alegre. Pienso que poco a poco los voy conociendo. Me voy conociendo también de ellos y ellos de mí. Y nada, como siempre, una persona tranquila, humilde, trabajadora, luchadora. El sentido de resiliencia que es importante para mí. Así que esperemos que la convivencia sea sana y tranquila y la competencia también. Una consulta del colega. Por aquí, sí, ya, señor. En primer lugar, me he venido a Perú. Mi pregunta es, por respecto, hablaste acerca del aporte. ¿Quién le puede brindar a todos los hinchados, las personas más al plantel, más que todo, en la decoración? Bueno, primero que todo, alegría. Pienso que soy una persona alegre también. Bueno, aquí ven y no lo muestro, pero por eso, la timidez. Pero pienso aportar también mis goles, mi característica que es la velocidad, la entrega también. Y como lo hice en Panamá, sudar la camiseta. Por eso, en Panamá, creo que me quieren mucho. Mi hinchada ya me quiso mucho. Y espero también ganarme la hinchada con goles, con sacrificios y mucho corazón. Rafael Zapata, viene del Deportivo El Bocón. Sí, señor. ¿Cómo estás? Rafael, hablamos antes de que le venga a Perú. Quería preguntarte, ¿qué te ha pedido? ¿Has podido hablar con el profe de Lochea? ¿Qué te ha pedido? 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 Bueno, sí, he hablado con el profe. Por lo que veo, pienso que me va a tirar por fuera. Estoy tranquilo porque también yo a Panamá llegué en esa posición como extremo o carrilero. Pienso que mis características lo pueden hacer. La velocidad, la entrega y aportar también en la ofensiva, también en goles, en ataque. Pienso que vamos a hacer una buena ofensiva. Y bueno, ya esperemos a ver cómo nos vamos adaptando, que es lo más importante. Y nada, estoy tranquilo y con ansias. José Varela Pinedo, del Día Deportivo de Bolívaro. Dice, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Se aproxima también el partido de la presentación del equipo el día 22 de enero contra Millonarios? Nada menos, un club que es de tu país. ¿Cuál es su creativa de entrar en ese partido? Bueno, primero que todo, es emoción. Es emoción porque al jugar contra un equipo de mi país, uno piensa demostrar también un equipo millonario que es también uno de los grandes en Colombia. con un plantel nuevo, con un profesor nuevo como Gamero. Pienso que va a ser una noche importante para mí en lo personal, tanto como para los compañeros. Pienso que va a ser la primera para mí. Y pienso hacer como un partido normal, un partido más para mi carrera. Si me dan los minutos, pienso demostrar por qué me trajeron, por qué Alianza se interesó en mí. Y nada, pienso que va a ser una bonita noche y esperemos que la hinchada y todo nos acompañe en ese día. Jason Sánchez Bernales, de Latina Canal 2. Sí, ya, por acá. Juan, antes de llegar a Alianza, de repente te contaron algo de lo que significaba la institución. Cuando te encontraste acá, ya que estás conviviendo con tus compañeros, que ya has estado en el estadio. ¿Era lo que esperabas? ¿Encontraste más de lo que esperabas? ¿Cuál es la sensación que te ha tocado vivir tras estar ya en el club? Bueno, sí, fue algo que me sorprendió, porque no pensé llegar a un equipo tan importante. Pienso que Alianza es un club que es de cuna de jugadores, como lo han hecho Farfán, Paolo. Muchos jugadores importantes que han pasado. No sé mucho, pero poco a poco voy aprendiendo mucho del club. Y bueno, para mí en lo personal, pienso también dejar huella de mis compatriotas colombianos que han pasado por aquí. Como Malet Tresor, Los Pajoy, como Los Montaños. Así que pienso que para mí va a ser un reto y también estar en esa historia como la han sido ellos.